¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Justifiquenme nada más. La orden de desalojo. ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Que no viene Roberto Malato! ¡Que no viene Marato! ¡No los problemas! ¡Que venga Marato! ¡Que no tiene Marato! ¡Que no tiene Marato! ¡Que no hay Marato! ¡Que no hay Marato! ¡Si nada más, no se puede! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Que no hay Marato! ¡Que no hay Marato! ¡Que no hay Marato! Gracias.